¡Esocio! ¡Vamos a ¡Aplausos! 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 ¡Hunguito Pasellino! ¡Galapa! ¡Galapa! ¡Buenas noches Yunguiti, Galapa! Buenas noches Yunguiti, Galapa ¡Ay, Ya , Ay, Ya.. Y Galapa Me Ajras ¡Bendecidos, bendecidos, 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 bendecidos! ¡Bendecidos, bendecidos, 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 bendecidos! ¡Carrera 17, calle 75B, esquina, barrio Los Cedros, Soledad Atlántico! ¡Mayor información al celular! ¡304-663-0311! ¡Somos organización musical Super Chucky en concierto! ¡El León Raz!